¿Qué es el festival de Montevideo Sound City? Montevideo Sound City es un primer festival de música en invierno, que denominamos de esa manera. La idea es generar una oportunidad para muchas bandas de rock, por llamarlo en un término medio genérico, de presentarse juntas en una época del año donde habitualmente no hay demasiado contenido de este tipo, sobre todo festivales que están destinados más a otras épocas del año. La idea es eso, es venir a ver 15 shows con 17 proyectos artísticos involucrados que van a abarcar las dos salas principales del auditorio, más otros espacios alternativos como el hall, la zona de perifoneo y algunos espacios más. Abrimos puertas 15.30, ese es el horario de apertura del festival. Empezamos con shows ya casi enseguida, 16 horas en diferentes espacios, ahí arranca el escenario Tancaray con un show que creemos que es bastante importante, que es el de Mandrake, una personalidad de la música, que también queremos que la gente venga temprano, entonces por eso ponemos también un número interesante de arranque y después se van a ir abriendo de forma secuencial, por decirlo de alguna manera, los otros escenarios. La Valso un ratito después, la Fabini un poco más tarde. La dinámica del festival es una entrada única en la cual pueden acceder a todos los shows que quieran, siempre que la capacidad obviamente nos lo permita. La Valso es una sala un poco más pequeña que las otras, entonces tienen una capacidad limitada que será por orden de llegada y cuando esté colmada la capacidad se va a frenar un poco el ingreso y a medida que se vaya liberando irá ingresando más gente. La mayoría de estos proyectos musicales tocan en boliches, en horarios nocturnos que mucha gente no tiene oportunidad de verlos en vivo, entonces me parece que el auditorio y el festival, en los horarios que tiene, nos permite eso, que venga la familia y que venga gente que de repente no quiere salir a la noche y ver un show a la una o a las dos de la mañana y poder verlos acá temprano en la tarde, un domingo de invierno, pero calentitos en el auditorio. Entonces es una linda experiencia.